Estas escuchando Crazy Horse Radio, el mejor rock and roll, con Tom Forreter, a los aparatos y al micrófono. Esto es Crazy Horse Radio. 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 yOe, tOkay, yOe, tNNNM. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 SOM KIND OF MONSTER SOM KIND OF MONSTER THIS MONSTER LIVED ¡Suscríbete al canal! 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 Self-destruct 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 Default The Power of the Green With the Screams Blast out Douched in the Gasoline The High Times going timeless Decadence Death of the Innocence The Pathway Stops to Spiral Infamy All for publicity, destruction going viral Light it up, I light it up Another hitter reaches all the pain Bulletproof, I kill a truth You're falling but you think you're flying high, high again Sold your soul, built a higher war Yesterday, now you're thrown away Sing rise and fall, who cares at all Seduced by fame, a moffet to the flame guitar solo ¡Gracias! 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 Estás escuchando Crazy Horse Radio El mejor rock and roll Con Tom Forrester A los aparatos y al micrófono Esto es Crazy Horse Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!